¿Qué tal gente de YouTube? Espero que estén muy bien, aquí les saluda de nuevo ThisDestroyce con un nuevo video Y en esta ocasión yo les voy a enseñar como reparar un error muy común en los servers de Minecraft Les voy a enseñar Acá como pueden ver no nos carga nuestro servidor Nuestro server, como quieran llamarle Nos dice que hay un pequeño error en server.properdisk Este es un archivo del server, de nuestro server, de lo que hemos creado Y bueno, hoy les voy a enseñar como reparar esto Primero que nada vamos a cerrar esto En mi caso aquí no me deja cerrarlo Como pueden ver, chequen No puedo cerrarlo desde aquí Yo voy a tener que abrir el administrador de tareas Ahí depende como les pase a ustedes Si lo pueden cerrar o no Y aquí Perdón Tengo un poco de ripa Aquí vamos a finalizar esta tarea Y bueno, les voy a dejar un pequeño archivo en la descripción del video Que va a ser este que está aquí Se llama yourfix Y bueno, este archivo lo vamos a ejecutar como administrador Entonces voy a poner este pequeño mensaje Y lo vamos a aceptar Y bueno, lo único que tenemos que hacer para quejarle a nuestro server de nuevo Es ejecutar eso Y ya que ejecutamos eso Vamos a ejecutar como administrador también nuestro ejecutable de server Y bueno, como pueden ver aquí Ya nos carga nuestro server Ya carga todo bien Y bueno Este ha sido un muy pequeño video Pero espero que les haya servido mucho Ya saben, dejen sus comentarios Dejen sus likes Si tienen dudas Pues yo las resuelvo con mucho gusto Y si quieren ver más videos como estos Suscríbanse Y si tienen alguna sugerencia o alguna pregunta Ya saben, estoy para servirles Muchas gracias Y nos vemos en el próximo video Hasta luego